Bienvenidos a los resultados del chance, martes 16 de mayo del 2023 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Tarde Noche La Fantástica Día 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 Motilón Motilón Tarde Tarde Noche Tarde Tarde Mañana Tarde Caribeña Día Big Tree Día Noche Big Tree Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. Adiós. 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 Gracias.